Este hombre había sido víctima, según su relato, de un robo calificado por el uso de arma que habían perpetrado dos personas a las cuales no pudo reconocer, pero sí describir. En ese momento de que se nos hizo conocer este hecho, inmediatamente se dio alerta a todas las comisarías vecinas, produciendo un cerrojo, tratando de identificar en primera instancia lo que podía ser un vehículo en el cual se transportaban estas personas. De hecho, en dos casos se identificaron personas y vehículos, pero que no concordaban con lo que había sufrido este hombre. Hoy la División de Investigaciones y la División Criminalística siguen trabajando este hecho. ¿Lograron llevarse pertenencias? Se llevaron 10.000 pesos, un anillo que tenía en la mano el hombre y un perfume creo que es el elemento restante. Llama la atención la violencia también, ¿no? La amenaza que recibió esta persona, además obviamente del robo en sí. Sí, sí, como le decía antes, el hombre es abordado por estas dos personas y a punta de revolver, presuntamente, es que le exigen que le entregue el dinero que tenía. ¿Cuál es la edad de la víctima y cuál es su estado de salud después de este hecho? La víctima tiene 70 años de edad, estaba solo en el domicilio en ese momento y está en buen estado de salud. ¿Sufrió algún golpe? No, no, por suerte no. Sí habían ejercido una atadura, presuntamente con un alambre, pero que no le infirió ningún tipo de lesión. No, 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 por suerte no.